En esta oportunidad voy a presentar La Mala Vida, una nueva obra de teatro sobre textos de Carlos Xeba, que es un autor nacido en Bilbao en el año 1929 y dejó increíbles libros y textos y uno de ellos cayó en mi mano. Y bueno, me llamó muchísimo la atención el texto de lo que habla, imaginate, escrito entre el 30 y el 40, y bueno, yo tuve que adaptarlo un poco, bastante, bastante, pero el nudo de la cuestión del texto de lo que habla, habla sobre el abuso, habla sobre la prostitución, habla sobre la violencia. Y ahora como es un tema que está muy en el tapete, es muy recurrente en cualquier historia cotidiana, nos pareció genial desde Teatro Uno llevar una puesta en escena para hablar un poco sobre este tema que es un tema que muchos le escapan, pero tan necesario e imprescindible. La obra aborda la historia de una mujer y plantea las secuelas que deja en la vida adulta los abusos sufridos en la infancia. Y habla del silencio, del por qué, el silencio que después se da en esas personas, el por qué no querer hablar. Pero llega un momento de la vida de esas personas que ya no dan más y que necesitan sacarse esa mochila de encima y poder hablarlo con un terapeuta, con un amigo, con un familiar, o bien, como en estos casos, como en este caso, explota. Interesante, realmente. Eliana, ¿vas a estar con tu grupo de teatro, tus compañeros? No, no, no. Esto es un unipersonal que entro a escena y salgo cuando termina. Son casi 85 minutos de obra donde yo abordo toda la historia desde lo actual, porque comienza como al revés la obra, comienza con la historia de ella actual y después ella va retrocediendo en ese tiempo tan traumático que le tocó vivir. Yo invito a todas las personas para que vayan a verla porque no es una obra más, es una obra que toca el corazón, es una obra que es una responsabilidad a mí, como artista, de intentar abordar esta problemática con la intención de que el teatro también se ponga a la altura de las circunstancias y que pongamos un granito de arena a través de la actuación, a través de la puesta en escena, en sensibilizar y para que la gente tome conciencia. Y esta es la idea. La idea es que se difunda porque es una manera de prevenir y de salvarle la vida a alguien, a alguien a tiempo y de prevenir los desastres que se producen a nivel físico, a nivel neurológico, a nivel psíquico, a nivel espiritual y en la vida cotidiana misma. Una persona abusada es una persona que se le viene el mundo encima. Interesante, realmente impresionante. Bueno, le vamos a contar a la gente entonces cuándo se va a estar presentando esta obra y en el horario. Mira, esta obra va a ser por tres días en esta oportunidad. Yo invitada por la universidad a través de la Usina Cultural, que bueno, que todos los años son tan generosos conmigo y me participan y bueno, está buenísima la propuesta. Van a ser los días 2, 3 y 4 de septiembre próximo, este fin de semana, viernes 2 a las 20 horas, el sábado igual a las 20 horas y el domingo terminamos con este ciclo de tres días también a las 20 horas. La entrada general es de 500 pesos, es un bono de contribución. Así que, bueno, la idea es que vayan todos, que nos acompañen. Es un unipersonal. La música y la puesta en escena y las luces están a cargo de Tomás Mauro. En la producción general está Mario Molina y en la asistencia está Laura Latanzi también. Así que, bueno, están invitados. Espero que vayan. Me gustaría mucho que vayan y que me acompañen. Es fuerte la obra, pero es fuerte a la hora de conocer las historias. Y esta es una historia que...